Autoridades competentes logran materializar la captura de un hombre retirado del Ejército Nacional, quien abusaba de una menor de ocho años de edad. De un adulto, es miembro reciente del Ejército Nacional, que en su condición de padrastro, desde enero hasta abril de este mismo año, abusaba sexualmente de una niña de ocho años. Entonces, se consolidó la investigación correspondiente y también la Policía Judicial Sijín, en compañía del CTI, materializó la captura y prontamente, ayer mismo en la tarde, se impuso medida de aseguramiento intramural. La respectiva información entregada por un médico del Hospital Regional, permitió que se conociera esta situación, para lograr la detención de esta persona, quien fue enviada a la cárcel. Pues debemos registrar aquí al público, tristemente, que fue vital la acción del servicio de salud del Hospital Emiro Quintero Cañizares. Pues tenemos un caso en el que la madre, como a veces acontece, no es la garante de los derechos de sus hijos o de sus hijas. Y entonces, si no es por la responsabilidad de un médico del Hospital Emiro Quintero Cañizares, no sale de la luz que el compañero de esta persona estaba abusando de su hija. Había una cierta complicidad silenciosa y, bueno, fue por esa razón que salió avante este caso. En estos momentos, la menor se encuentra en un hogar sustituto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.